Nuestra esfera, pero en realidad se van a colgar con estos ganchos, ¿ok? Bueno, en este video nomás les voy a explicar cómo hacer para que se vean estos así como que le dé el efecto de que realmente es una esfera, aunque sea nomás un pedacito de madera decorado, ¿ok? Bueno, lo primero que vamos a hacer, esta no tiene nada todavía, vamos a seguir vamos a mover esto para que lo vean más de cerca nuestra decoración vamos a pensar como que si es una esfera real bueno, aquí queremos que aquí, como a esta altura, para que quede más o menos igual que la otra los dos decoraciones, ¿ok? vamos a pensar como que realmente estoy dibujando algo redondo ¿ok? Bueno, si es algo redondo nuestras líneas no pueden ser completamente rectas, van a tener como que una curva, ¿ok? No sé si lo alcanzan a ver ahí y esta también para acá así primero con lápiz y luego ya con la pintura, ¿ok? quiero la otra más o menos como a esta altura un poquito más para acá para que lo puedan ver igual líneas curvas como que de verdad estamos está sobre una esfera completamente redonda nada más circular, ¿ok? ahora, como comenté, nuestras líneas no van a ser derechas van a ser como una curvita bueno ¿qué vamos a utilizar ahorita? vamos a utilizar un pincel en este caso es este de aquí a ver si puede ver la cámara ¿ok? no está muy delgado pero es suficiente con esto ¿ok? bueno aquí tenemos nuestra pintura blanca bajamos un poquito el pincel le damos vuelta y pintamos ¿ok? tenemos poquita ok si nunca han pintado algo así yo les aconsejo que practiquen en el papel para que vean cuánta pintura es la que se les está llevando qué tanto quieren presionar para que cargue o no cargue ¿ok? le pueden dar vuelta a lo que estén haciendo en este caso pues son las las esferas ¿verdad? bueno entonces oye esto no está para acá ok se me facilita a mí más de izquierda a derecha que de derecha a izquierda bueno ahí está el primero ¿ok? pueden ver que sí parece como que está en una esfera real ¿ok? ahora el segundo rápido ok le damos la vuelta para que se les acomode mejor a ustedes ya es dependiendo de su gusto ¿ok? mi consejo sobre cómo pintar esto es que apoyen lo menos que puedan y tienen mayor movilidad para su pincel ¿ok? mira ¿ok? otra vez la pintura le doy la vuelta así ok otra vez la vuelta bueno ya está ¿se fijan? ok ahora con la brillantina de arriba ¿qué vamos a hacer? va a ponerse por allá este ya está seco ¿ok? vamos a poner los pinceles a un lado en este caso vamos a usar pegamento blanco glue como lo conozca ¿ok? vamos a ponerle toda la orilla esta ya está marcada la forma que quiera aquí ustedes le pueden poner la forma que ustedes gusten puede ser cuadradita redonda en este caso es redonda toda así en la orillita ok aquí pueden hacer dos cosas le ponen todo de este resistol el pegamento como lo conozcan lo pueden hacer con su mano ¿verdad? si no les molesta ensuciarse o con una con un pincelito este porque ya ya no tiene más uso para mí ya pinté con él varias veces y para mí un pincel que está que está usado se vuelve muy duro para poderlo manejar con la pintura entonces ya no me sirve para mí entonces prácticamente estoy rehusando este pincel en esta ocasión ok bueno ponen toda la pintura toda la pintura nomás todo el pegamento lo esparcen muy bien traten de que no se no se acumule mucho ok todo rápido 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 ok así muy bien y con su brillantina o si no quieren ponerle brillantina lo pueden pintar ese ya es a su gusto yo porque no más para que brille al fin mujer nos gustan que cosas las cosas brillen ok le ponen un par de golpecitos aquí están el exceso y voilà ok nuestra esfera con su terminado brillante bueno última recomendación ok para que su esfera voy a ponerle yo adhesivo encima ok porque porque como nomás tiene la brillantina así sobrepuesta pues se va a pegar al pegamento blanco que tiene la base pero las que están encima no este es un adhesivo en spray o pegamento en spray como lo conozcan le van a echar en todo encima ok incluso si no nomás si lo quieren echar en la parte de la brillantina está bien no le va a pasar nada a todo lo demás ok bueno pues aquí están nuestro proyecto terminado tengo que decir que es la primera vez que hago algo así pero la gente que me conoce ya sabe que me gusta hacer cosas que nunca he hecho antes si les gustó denle un manito arriba y hasta el próximo video donde les voy a enseñar como vamos a hacer nuestro letrero ok bye